un gabinete de crisis. Los gabinetes de crisis se convocan cuando hay más de cinco víctimas en un mismo mes. Ya se ha producido probablemente ese dato, ese terrible dato, y vamos a convocar ese comité de crisis con las dos comunidades autónomas afectadas, que son Valencia y Madrid, en los próximos días. Y podría parecer, claro está, que yo la he tomado con la actual ministra de Igualdad, con la señora Ana Redondo, a quien hace una semana, exactamente en este lugar, en este programa, y a esta misma hora, yo le recordaba que errar, naturalmente, es humano, pero que perseverar es diabólico. Un comentario habida cuenta de ese empecinamiento de la actual titular de Igualdad en defender esa ley del solo sí, es sí, que ya ha demostrado ser un enorme fracaso, estrepitoso fracaso, solo a la altura de su ideóloga Irene Montero. Pero no, la cosa esta tarde, esta noche, no va por ahí, amigos. Y miren que podría yo seguir incidiendo, ¿eh? Podría seguir diciendo que es enormemente perverso, enormemente diabólico, seguir perseverando en defender una ley que no solamente ya se ha demostrado, como todo el mundo sabe, que no evita ni violaciones, ni agresiones, ni muertes de mujeres, no. Es que además alivia la pena de sus agresores cuando no les deja en la calle. Pero no, la cosa no va por ahí. Resulta que traigo a colación a la actual ministra de Igualdad porque parece que no sabe contar, sí, sí, lo que escuchan. Bueno, para ser más afortunada con el lenguaje, yo creo que sí sabe contar. Lo que pasa es que lo que no sabe es prepararse sus intervenciones o a lo mejor son sus asesores los que no saben contar. Resulta que la señora convoca un gabinete de crisis que le debe resultar a ella cosa importante, ¿verdad? Le debe dar como altura de ministra eso de convocar un gabinete de crisis, como han podido ustedes escuchar. Se realiza cuando tiene lugar más de cinco muertes en un mismo mes. Pero la señora cuenta mujeres muertas como el que cuenta ovejas o euros de un saldo. Probablemente, dice, ella no tiene el dato exacto. ¿Pero son cinco mujeres o no son cinco mujeres muertas? Miren ustedes, que lo mismo es cosa mía. Por favor, presten atención. Convocan cuando hay más de cinco víctimas en un mismo mes. Ya se ha producido probablemente ese dato, ese terrible dato. ¿Cómo que ya se ha producido probablemente ese tremendo dato? Lo que es tremendo, señora ministra, es que usted, siendo ministra de Igualdad, no sepa, ciencia cierta, cuál es el número exacto de muertes de mujeres. No se pueden contar muertes, grosso modo. Hay que estar informada, hay que estar enterada. Hay que saber cuántas mujeres han muerto para convocar ese gabinete de crisis. No es probable. No, no, ya le digo yo que no es probable. Lo que es seguro es que ese Ministerio de Igualdad es tan inútil como cada una de sus ministras. Muy buenas noches. Esto es El Mundo al Rojo. Muy buenas noches a todos. Ya les adelanto que tenemos un programa de esos que en las pausas no se van a poder levantar ni a por un vaso de agua. Y todo ese interés, naturalmente, lo suscitan la información que les traemos, lo que conocen, lo que les cuentan y lo que no les cuenta nadie. Pero, sobre todo, está en manos de nuestros interesantísimos expertos y colaboradores. Hoy estará con nosotros Daniel Lacalle. Con todos ellos hoy vamos a compartir dos horas estupendas de programa. Señores, Vito, ¿cómo estás? Pues muy bien. La verdad, un poco decepcionado porque no he salido en mi imagen en la presentación. Nada, decepción ninguna porque la próxima sales en bucle. Me encargo yo. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Juan de Dios, bienvenido. ¿Cómo ha ido la semana? Buenas noches. Pues bueno, de sobresalto en sobresalto, ¿no? Con este golpe de estado en el que estamos viviendo, pues lógicamente de sobresalto en sobresalto. La verdad es que aquí la cosa sería el a ver quién la hace más gorda. O sea, aquí es como cada semana cuando nos despedimos los viernes, decir, bueno, a ver qué va a pasar la semana que viene. El Poder Judicial está diciendo que todo lo que está nombrando el gobierno no es correcto. Bueno, ahora vamos a ver el repaso que se le va a pegar a Sánchez, al señorito, a este chulo Piscinas, con vocación de presidente del gobierno, porque vaya jueves negro que se ha chupado el presidente del gobierno. Vamos con eso y con otros temas. Juan Carlos Bermejo, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Bien, bienvenido. Vamos a comentar y os quiero hacer una propuesta. Vamos a hablar naturalmente, porque aquí cada vez tenemos más agujeros. Tenemos el agujero nacional, tenemos el internacional. Vamos a hablar naturalmente de ese conflicto Israel y Palestina que nos toca ahora de lleno, gracias al presidente del gobierno. Bueno, también a Puente, que es un bocaje no se calla. Pero espérense, eso vamos a hablar posteriormente. Pero permítanme que abra el programa planteando a nuestros invitados y a nuestros telespectadores una pregunta. ¿Se imaginan que todas las vueltas que estamos dando a esta crisis que ha provocado Pedro Sánchez con Israel? La semana pasada decíamos, es que no se puede ser tan metepatas, es que no nos creíamos que el tío tuviera esa cara dura. No nos lo creíamos, pensábamos que era una tomadura de pelo. Bueno, un momentito. Imaginemos, por un momento, que resulta que todo este follón del conflicto que está creando Pedro Sánchez con el tema de Israel es una cortina de humo. Sí, está hecho adrede. Sí, este conflicto, ¿para qué? Cortina de humo, está claro, para tapar la amnistía. Ahora, les voy a contar, verán ustedes, que Pedro Sánchez a veces parece un personaje de una serie de televisión con sus giros de guión, cambios de opinión, según él, y las veces que le han dado por muerto y luego ha resucitado. Esto no es ninguna novedad. Bueno, tanto que su política muchas veces se analiza como si tuviera un trasfondo detrás escrito por un verdadero guionista. Bien, es lo que ha pasado con la reciente crisis que ha provocado con Israel, que muchos lo que ven, a ver, no es como un producto de la bisoñez o de un error del presidente. No, no, sino que es una estrategia premeditada. Dos factores principales habrían sido determinantes para que Pedro Sánchez forzara la máquina con Israel, hasta el punto del choque diplomático con retirada de la embajadora de España incluida. Uno, el generar un foco informativo que desvíe la atención nacional del tema de la ley de amnistía, que desgasta la imagen de los socialistas y del gobierno. Y, en segundo lugar, recuperar el discurso más de izquierdas y la simpatía de aquellos votantes del PSOE o de izquierdas que no acaban de ver con buenos ojos una amnistía que rompe la igualdad y da privilegios a independentistas acusados de todo tipo de delitos. Vamos, que como muy bien saben ustedes, muchos están socialistas, se tapan la nariz. Sí, pero luego votan la investidura. Pregunta que os dejo con todo el ojo de detalles. Nos tememos que la cosa pueda ir por ahí, señores. Yo creo que evidentemente tiene un rédito interior, de política interior, que le beneficia a Sánchez. Pero yo me temo que hay algo mucho peor. Y es que forma parte también de un proyecto internacional del comunismo, del neocomunismo en el que estamos viviendo. Que el clan de Puebla es el eje, pero que está Irán y que está evidentemente Rusia. Es una manera de desestabilizar lo que es Occidente, que es una cultura en la que la libertad es fundamental, en la que la dignidad de la persona es fundamental. Y el comunismo, bueno, pues considera que la persona, pues bueno, es un engranaje más del Estado. Yo me temo que no es solamente un tema de rédito interior, que lo es, que lo es. Es decir, está hablando también para su electorado. Sino que esto forma parte más de una visión, de una geoestrategia, digamos, en el que el neocomunismo está volviendo a tomar posiciones muy fuertes, desestabilizando la civilización occidental, que es la libertad. Aquí vemos que el golpe de Estado que está dando ahora mismo Pedro Sánchez al romper la separación de poderes y al poner bajo la bota de los partidos políticos y en concreto del Congreso, es decir, del poder legislativo y ejecutivo que ostenta él poner la bota sobre el poder judicial, pues no deja de ser, pues bueno, el que la libertad le molesta. La libertad no le gusta. Seguimos buscando opiniones. Juan Carlos Bermejo, ¿a ti a qué te suena esta reflexión que yo he dejado sobre la mesa? Que pueda ser una cortina de humo. Sí, que Sánchez lo esté utilizando porque el tío no da puntada sin hilo, ¿eh? O sea, si algo ha demostrado Sánchez es que donde pone el ojo pone la bala, que poca afortunada ha estado, y que no da puntada sin hilo. Bueno, yo en estos segundos sí estoy de acuerdo contigo, ¿no? No en lo de que sea una cortina porque para el debate de la amnistía aún nos quedan unas semanitas porque esa ley tiene que, bueno, debatirse en el Congreso, probablemente se enmendará, los separatistas no querrán que ponga no sé qué, tendrán que ponga no sé qué coño, pues bueno. Pero lo de las puntadas, yo creo que Sánchez lo ha hecho a propósito y además lo ha hecho con tenacidad y valentía y en mi opinión además lleva razón en lo que dijo. Porque, fíjate, nada más iniciase la crisis esta de Gaza, la representante de Europa, que es Ursula von der Leyen, fue a Israel y le dijo a Netanyahu en toda su cara, le dijo, estamos contigo. Esto que han hecho con vosotros es una vergüenza y Europa está contigo. Volvió a Bruselas y ¿qué hizo? Se subió a otro atril, pero no al lado de Netanyahu, sino en el atril de Bruselas y dijo que, hombre, que es que eso de masacrar a los civiles, que eso tampoco puede ser, que la Unión Europea, que no sé qué, no sé cuánto. Por lo tanto, ¿qué ha hecho Sánchez? Lo mismo que hizo von der Leyen, pero lo hizo en la cara de Netanyahu. Entonces, a sabiendas de que iba a coger mucha notoriedad, tanto buena como mala. Y como es una persona que no tiene ningún escrúpulo, pues lo ha hecho. Vito, me falta tu opinión. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con ciertas cosas que han dicho ambos, tanto Juan de Dios como Juan Carlos, pero yo sinceramente creo que no es que se trate de una cortina de humo, como eso pesa en algunos. Bueno, yo creo que es que Pedro Sánchez directamente es un incompetente, que es una persona que tiene muy claro que haga lo que haga, tiene la confianza de una gran mayoría o un amplio espectro del pueblo español, ya lo hemos visto en las elecciones, y creo que es una persona a la que no le pasan facturas sus fechorías, a la que no le pasan facturas las meteduras de pata que acomete día tras día en política, en política nacional, en política internacional. Es una persona que ahora mismo ha recibido el agradecimiento de jamás. El otro día yo, cuando fue a un mitin del Partido Socialista a preguntar por ello a sus electores, decían que era normal, que cómo no iba a estar alguien agradecido a Pedro Sánchez. Es una absoluta vergüenza lo que está haciendo Pedro Sánchez, que se ha alineado con el terrorismo, se ha alineado con el terrorismo en España y se alinea con el terrorismo también en Oriente Medio. Y yo creo que directamente Pedro Sánchez siempre elige estar en el peor bando, en el peor lado. Cuando hay democracia o dictadura, él siempre elige dictadura. Cuando hay terroristas o demócratas, siempre elige a los terroristas. Y cuando hay personas sanguinarias o crueles y personas constitucionalistas, pues también se va de la mano de las personas que se saltan la constitución, de los golpistas. Y eso es algo que vemos de Pedro Sánchez día tras día. A mí no me sorprende en absoluto los desplantes y los feos constantes que está haciendo con Israel. Yo creo que es el peor gestor a nivel internacional que puede tener un país y que puede tener España. Porque lo que estamos viendo es que, sinceramente, cabrear en estos momentos a Netanyahu, a la máxima autoridad de un país que ha sido atacado, que no niego que ellos también hayan atacado cruelmente, pero que ha sido atacado de una forma atroz por un grupo terrorista, cabrear a una autoridad como Netanyahu, pues es lo peor y lo último que puede hacer un hombre de Estado y el presidente de una nación, ¿no? Tremendo. Daniel Lacalle está con nosotros y hoy quiero trasladar para su análisis un asunto de real enjundia. No solamente hablamos de los movimientos del presidente, sino que esto tiene, naturalmente, consecuencias. Firmas de inversión están alertando contra Sánchez la reelección de un gobierno liderado por el PSOE y especialmente liderado por este individuo, por el presidente de un partido que ha dejado de ser socialista, obrero y español y, desde luego, hasta partido. Daniel Lacalle, esto es enormemente preocupante. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Encantados de escucharte, como siempre que participas en este programa y la verdad es que con mucho interés por escuchar qué análisis haces de esta noticia que, naturalmente, pues, entendemos que tiene consecuencias, que puede tener consecuencias muy negativas para la economía de nuestro país, ¿no? Pues ya las tiene, ¿verdad? O sea, si miramos los datos de inversión financiera extranjera, pues la inversión extranjera ha caído un 26%, lo que va desde el año 2023, y está un 5% de bajo nivel extranjero. Pero eso ya demuestra que hay un problema, hay un problema de seguridad crítica, hay un problema, realmente, de confiar. O sea, ¿cuál es el gran problema de verdad? El problema no son estos mensajes que llegan los inversores privados, que se están jugando su dinero. El problema es que todo lo que estáis y todo lo que está pasando en España no recibe ningún tipo de respuesta. Perdóname, Daniel, es tan interesante y es tan importante lo que nos cuentas que estoy sufriendo enormemente porque está llegando ese sonido con mucha dificultad y temo que nuestros telespectadores no puedan captarlo. No sé si nuestros compañeros, por favor, pueden intentar una nueva conexión para escucharte con nitidez. Vuelvo a insistir por la importancia y por el interés que tienen tus palabras. Vamos a intentar esa nueva conexión. Compañeros, por favor, que podamos escuchar a Daniel Lacalle comentar esta noticia que, naturalmente, es una noticia importante para España y, en consecuencia, para los españoles de bien. Mientras tanto, quiero recordar a nuestros oyentes, a nuestros telespectadores, que, desde luego, sigue haciendo ostentación continua el presidente del gobierno que, ayer mismo, jueves, ha movilizado un Airbus y un Falcon y un Super Puma para irse a pontificar en la cumbre del clima de Dubái. Increíble. El jueves primero utilizó el Super Puma para desplazarse desde el helipuerto del Palacio de la Moncloa hasta la base militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid, todo esto. Allí se subió, junto a todo el equipo y también el de la vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, a un Airbus A310 de las Fuerzas Armadas con destino a Dubái, donde este viernes, como saben, arranca la cumbre. Y después hay más. Intento entreteneros mientras que recuperamos esta conexión con Daniel Lacalle. Pero qué ostentación y luego tenemos la cara dura de hablar, de restringir la utilización del carburante por parte de la población y que la gente vaya andando y que todos vamos a ser muy felices aunque no tengamos nada. Pero qué cara dura. La incoherencia yo creo que es palpable porque es un hombre que vive en la mentira, de la mentira y para la mentira. Y por la mentira. Y por la mentira. Es todo un bluff, es todo mentira. Pero más grave que todo eso para mí es, por ejemplo, lo que ha pasado ahora en la Fundación Pablo VI en la que fue a dar, tuvo una reunión con los empresarios, con multinacionales y amenazó al colegio mayor de graves sanciones administrativas si permitía que los estudiantes manifestasen su opinión. Es que lo que estamos viviendo es una restricción de la libertad de tal calibre en España por el Partido Socialista Obrero Español, que no hay que olvidar, esto es responsabilidad del Partido Socialista Obrero Español, además de Pedro Sánchez. Es que es impresionante, evidentemente, la incoherencia de una persona que habla de bajas emisiones CO2 y todo lo que hace. Hombre, se podría ir, ya que está tan a favor de no emitir CO2, a ver si se va en bicicleta, pero no eléctrica, en bicicleta, para no consumir nada, solo consumir esfuerzo humano, a ver si en una de estas se va en bicicleta de la Moncloa a Barajas o a Torrejón y así además tiene oportunidad de que por el camino, porque no vais muy rápido, por el camino los transeúntes, los conductores le puedan decir lo que opinan de él. Es que a mí me parece sinceramente un ejercicio de hipocresía muy burdo y muy miserable, porque ir a una cumbre del clima movilizando un Airbus y un Falcon y un Super Puma, sinceramente, es de no tener ningún tipo de vergüenza. Es decir, es que hay que tener JETA, pero lo peor es que nos hemos acostumbrado a esto y ya no solo las contradicciones ni la hipocresía que tienen la manifiestan simplemente con este tipo de cumbre climáticas, sino que también vemos como por ejemplo llenan la boca hablando de la Constitución mientras pactan con la ETA. Están constantemente hablando de libertad mientras restringen en un colegio que los alumnos y los colegiados puedan expresar sus opiniones. Están constantemente hablando de democracia y a los actos públicos del Partido Socialista les piden el DNI a sus asistentes porque no se fían de que alguno les pueda decir algo a Pedro Sánchez que no quiera. Están constantemente hablando de pluralidad de opinión y en las tertulias Pedro Sánchez solo pacta las preguntas si va a ir a un acto, a una tertulia o a un programa de televisión. Lo he visto muchas veces en las ruedas de prensa con Félix Bolaños, con otros ministros, que los asesores te dicen puedes preguntar tú, tú y tú y sobre esto. Y si es sobre otro tema es mejor que no preguntes. Entonces es que viven en una contradicción absoluta en la cual solo se lo creen ellos. Porque ya los españoles directamente creo que ya no les toman en serio. Cuando ven a un presidente decir todo este tipo de sandeces. En cualquier caso Juan Carlos Bermejo Sánchez acumula detractores. El presidente firma desde luego el peor inicio de la legislatura. Yo hablaba de un jueves negro, bueno y tantos otros. El Tribunal Supremo, la Comisión Europea, el magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo el Rey, dentro de sus márgenes. Israel, el Consejo General del Poder Judicial y hasta un socio preferente como Italia se han interpuesto en el camino de Pedro Sánchez en los últimos días actuando como contrapoderes frente a la manera del presidente de ejercer el poder y frente a su controvertida política de nombramientos y no menos controvertida política exterior. La verdad es que la legislatura, señores, no ha empezado bien para este aspirante a dictador que para temor de muchos puede estar cada vez más cerca de conseguirlo. Bueno, es que también para determinados proyectos necesitas determinados socios, ¿no? Y el proyecto ves por dónde va a ir cuando ves qué tipo de socios ha cogido. Entonces, bueno, pues ha escogido a ETA, a H. Bildu. Hay que recordar que Otegi fue condenado por perpetrar un secuestro. Hay que recordar que el Tribunal Supremo sentenció que H. Bildu formaba parte de la estrategia de ETA. Luego el Tribunal Constitucional impidió la ejecución de esa sentencia. Pero una sentencia en firme del Supremo, que es la máxima autoridad del Poder Judicial en España, porque las pruebas habían sido demostradas. Entonces, eso es un socio del Partido Socialista Obrero Español. Eso es el socio para el proyecto que ha escogido Pedro Sánchez. Pues, ¿cómo va a ser el proyecto? Pues, desde luego, el proyecto no va a ser de libertad. ¿O han visto ustedes alguna vez que un grupo terrorista realmente defienda la libertad? Si precisamente asesina al que disiente de él. Pues, en ese proyecto es en el que estamos, con estos socios. Juan Carlos, sí, perdón. Sí, yo creo que hay que hablarle claro ya a los españoles y decírselo. Su futuro y el gobierno va a estar liderado por un fugitivo y un secuestrador. Y ya está. Es que es así de fácil. Un fugitivo que se escapó de España en un maletero y un secuestrador condenado por crímenes y por delitos de sangre y por atentar contra españoles. Entonces, esa es la situación a la que se enfrentan los españoles. Y esos son los personajes que van a dirigir y que van a regir la vida y el gobierno de un país. Juan Carlos Bermejo, ¿qué valoración haces de, pues no lo sé, estas chinas en el zapato que yo no sé si el presidente del gobierno contaba con ellas o ya daba por hecho que así iba a ser? Pero, desde luego, el inicio de legislatura está teniendo, está siendo oscuro, ¿eh? Bueno, yo creo que esto a él le gusta. Le da la marcha. Sí. Y, además, incluso le beneficia, ¿no? Porque, al fin y al cabo, él es el presidente legítimamente elegido. Y, bueno, pues yendo por partes que habéis comentado, la cumbre del clima esta de hipócritas, pues hipócritas todos los que hayáis en la cumbre esa. Porque ahí han ido todos a cuerpo de rey con un séquito impresionante. Y, bueno, y encima la hacen en Catar, ¿eh? O sea, el paradigma de la ecología y tal, ¿no? Luego, lo del poder judicial que le ha tumbado, bueno, a ver, en el caso de Magdalena Valerio, pues bien, porque ellos, es una potestad el Tribunal Supremo, es decir, si esa presidenta del Consejo de Estado es o no adecuada. Y lo han dicho, han dicho, pues mire, es una gran funcionaria, es una gran no sé qué, pero no tiene experiencia jurídica, por lo tanto, pues no vale. Luego vamos a verlo detalladamente, sí, sí, luego vamos a comentar, ¿no? Lo otro es también lo de que si el fiscal tal, pues bueno, pero al fin y al cabo es una decisión del gobierno en nombre de un fiscal general del Estado. ¿Le guste más o le guste menos a los jueces estos que llevan cinco años, creo que el lunes ya llevan cinco años ya con el cargo excedido? Que fíjate tú, que ellos también, pues podrían irse a casita ya, si tuvieran vergüenza. Y lo de Campos, que decías antes, pues ese magistrado del Constitucional que no quiere votar la ley de amnistía, pues lo que tiene que hacer es irse a su casa también. Si no quieres votarla, que se vaya. En su casa son los que están atentando contra la orden constitucional y los que quieren colocar a sus peones socialistas en el Tribunal Constitucional y los que quieren corromper la justicia. Hay que ser claro, Juan Carlos, esos son los pasos del golpe. Estás hablando de que quieren controlar la fiscalía, el Tribunal Constitucional, quieren controlar absolutamente todos los poderes públicos. Es paso a paso lo que se tiene que llevar a cabo y a cometer para que se dé un golpe de Estado. Los golpes de Estado antes se daban con pistolas y con metralletas, ahora se dan controlando las instituciones. Y quienes están tomándole eso al gobierno son precisamente los jueces que han salido con sus togas, que esto no lo hemos visto, en la vida, en democracia, a protestar frente a una amnistía que es claramente constitucional y que hasta el expresidente del Tribunal Constitucional lo dijo allí. La amnistía atenta contra la orden constitucional. Pero tú lo dices por lo de la renovación de los jueces. Tú me has dicho, esto es el freno. Vamos a ver, yo no te estoy diciendo que negocien ni no sé qué, porque eso es una auténtica vergüenza. Lo que estoy pidiendo es que el presidente del Senado y la presidenta del Congreso cumplan con su labor constitucional, convoquen los plenos para votar a los jueces, a renovarlos. Y que cada diputado y cada senador vote de la lista que les han mandado, que está cogiendo polvo ahí en el Congreso y en el Senado, la lista que lleva ya cinco años ahí, y que voten. Y si no salen, y si no salen, y si no salen, perdona, perdona, y si no salen, pues otra, y otra. Y si tienen que votar cien veces, que voten cien veces, como hacen en... Perdona, ahora termino. Como hacen en Estados Unidos para elegir al presidente del Congreso no hace mucho, ¿no? No hace mucho, tenían que elegir al presidente, no se ponían de acuerdo y se tiraron tres días votando. Bueno, pues aquí lo mismo. ¿Qué es eso de que los dos partidos se ponen de acuerdo para repartirse a los jueces? ¿Qué es eso? Pues estás diciendo que hay que ponerse de acuerdo. No, 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 no. Que cada diputado y diputada, y diputade, como dice la señora esta, digan, eh, aquí está la lista, y votáis, y os leéis los currículum y votáis, que para eso os pagan. Y cuando salgan las tres quintas partes, que es lo que dice la ley, pues se cambian. Que no salen a votar otra vez, y a votar otra vez, y así día y noche hasta que salgan las tres quintas. Eso es lo que hay que hacer. No, es que vamos a ponernos de acuerdo los dos partidos y que luego nuestros muñecos, nuestros mariachis ahí en el Congreso, voten lo que nosotros les decimos. Venga ya, hombre. Venga ya. Juan Carlos, ¿sabes lo que pasa? Esto no es democracia, esto es un cachondeo, joder, Juan. Yo te entiendo, o sea, lo comprendo, pero no lo comparto en absoluto, porque tenemos una visión de lo que es la libertad, una visión de lo que es un régimen democrático en el que tiene que haber una separación absoluta de poderes, porque cuando alguien concentra el poder de forma absoluta, que es lo que estás proponiendo, es decir, que los partidos políticos, y en este caso, como hay mayoría de ETA, golpistas de Cataluña y Partido Socialista, que están embarcados exactamente en el mismo proyecto de destrucción del bienestar de los españoles, y por tanto de la destrucción de España, pues supondría que la justicia, conforme con lo que tú estás diciendo, esté controlada por el poder legislativo, que lo controla el Partido Socialista Obrero Español y lo controla Sánchez. Yo creo que tiene que haber una separación absoluta de poderes, tiene que haber un control, tienen que dar cuentas, que no convocan los plenos necesarios para el control del gobierno. Todas las leyes las están aprobando con carácter de urgencia y como real decreto. Es que están pervirtiendo realmente la democracia, realmente se está dando un golpe de Estado. Si yo controlo las instituciones y digo que lo blanco es negro, y como yo tengo el poder para emitir la ley en la que dice que lo que usted está viendo blanco es negro, y como diga que es blanco se va a la cárcel, porque lo digo yo, no porque es justo, no porque es legítimo, sino porque yo ostento una autoridad que está viciada porque lo único que busca mi autoridad es mantener en el poder a ETA, a E.H. Billu, al Partido Socialista Obrero Español, a todos los que están en el proyecto de destrucción del bienestar de España. Todos aquellos que están en la destrucción de esa clase media que permite que haya justicia social, que permita que haya igualdad de oportunidades, todos esos están embarcados en ver cómo destruyen la libertad, cómo destruyen la igualdad de oportunidades para que solamente sea un caudillo, y bueno, Juan Carlos, que entiendo que tú estés apoyando eso, o Ciudadanos o el antiguo Ciudadanos, pero la separación de poderes es esencial. Los partidos políticos no tienen que decidirlo. Los congresistas no tienen que decidirlo. Lo tienen que hacer los jueces. Y lo que los jueces están diciendo no es porque no les guste las personas. Lo que están diciendo es que no cumplen los requisitos. Entonces es como si una persona... Vamos a ver, en cualquier empresa, en cualquier multinacional, tú pones de director financiero a alguien que realmente no entiende de derivados, no entiende de contabilidad, no entiende de números. ¿Tú lo pondrías? Y dices, oiga, pues es que esta persona no es que me guste o me deje de gustar. No es un tema personal de que me guste o me deje de gustar. Es que para hacer determinada función de la que depende el bienestar de los españoles, necesita que esta persona tenga una competencia. Claro, si usted me está poniendo un incompetente o una incompetente, es que tengo que decir, oiga, que esto no es... A ver, Bermejo dice que estás hablando de otra cosa. Vamos a ver, Juan. ¿Tú te crees que a mí me gusta la forma esta que dice la ley como se eligen los jueces? A mí no me gusta. Pero es la que la ley dice. Ahora mismo es la que la ley dice. A mí no me gusta. Lo mismo que Hitler emitió una ley que decía que los judíos no tenían ningún derecho. No, 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 pero un momento. Es que tú estás diciendo que la... No, la ley dice que el Consejo... Es que la ley tiene que ser legítima. Pero vamos a ver, ¿cómo no va a ser legítima? Pero vamos a ver. Repito, no me gusta a mí esta ley de elegir los jueces. No me gusta. Lo que quiero es que lo hagan, que la cumplan, que hagan, que no puede ser que lleven cinco años los jueces. Pues está dando la sensación de que lo defiendes. No, no, no. Bueno, eso son juicios de valor tuyos. Sí, sí, sí. Así que como ahora ya te lo he dejado claro, te agradezco que no lo vuelvas a interpretar mal. Punto. Porque es que vamos ya, parece mentira que no me hayas escuchado ya a mí, y que aquí ya sabes cuál es mi modelo preferido de democracia. ¿Pero tú qué propones? ¿Que sean los congresistas los que elijan a los jueces? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Tú propones que los congresistas, los diputados, sean los que elijan a los jueces? No, no, no. Todo lo contrario. Yo no haría eso jamás. Pero la ley hoy dice eso. Y por lo tanto hay que hacer eso. Igual que nosotros, tú y yo, no nos gusta la fiscalidad que hay, no nos gusta, pero tenemos que cumplirla. ¿Sí o no? Si alguien emite una ley y me dice que las personas de color no tienen ningún derecho, y yo tengo que seguir eso. No, no, perdón. Porque la ley lo dice. Perdón, perdón. ¿Lo ves como tenemos una concepción diferente de la libertad? No, no, perdón. Ese ejemplo que pones, una concepción diferente, muy diferente. Es que ese ejemplo que pones no tiene sentido. No sé qué concepción tiene de las cosas. No, no, no. Es que pones en ese ejemplo no tiene sentido. Yo tampoco comulgo con él porque es cierto que al final hay una ley que hay que cumplir y que realmente pues... Y que se puede cambiar. Se puede cambiar, pero hay que llevar a cabo. Es decir, es como decía Juan Carlos, si no quieres pagar impuestos, tienes que pagarlo igualmente, si no te vas al calabozo. Yo creo que al final entiendo las dos versiones, pero creo que la ley se tiene que cumplir porque es la que está establecida, ¿no? Y no se puede hacer otra cosa. Mira, si la puede cambiar el PP y vos podéis hacer una proposición de ley y si os apoyan seis diputados se cambia el modelo de ley. ¿Por qué no lo proponéis? La ley nos está llevando, la ley nos está llevando y nos ha llevado, nos ha llevado a que el control político controla absolutamente todo. Que ya lo sabemos. Por eso esto no es una democracia, es una oligarquía de partidos. Joder, si esto ya lo sabemos. Entonces, ¿qué coño estamos hablando? Pues entonces lo que hay que decir es que esa ley no es legítima. No digamos palabras gruesas que luego nos castiga YouTube. El PP y el PSOE llevan muchos años repartiéndose a los jueces y ellos están cómodos con esa condición. Y no lo van a cambiar. Entonces, claro, mientras sean los dos partidos hegemónicos poco hay que hacer. Yo también propongo que sean los propios jueces los que elijan a los jueces y que los políticos no metan sus sucias manos dentro de la adjudicación. Mira, tenéis 171 ahora mismo, ¿no? 172, 183. Si convences al PNV para que se elijan los jueces como dice la Constitución que se tenían que elegir, no como lo que cambió luego Felipe González, no como decía al principio, no voy más allá, no voy a lo que me gustaría, pero por lo menos a lo mejor convences al PNV o al, este, ¿cómo se llama? Al Pudemón o a Esquerra, fíjate lo que te estoy diciendo. Igual Esquerra dice, coño, pues es que es verdad que esta forma de elegir los jueces es una vergüenza. Y la cambiáis la ley. Juan Carlos, si no, yo no tengo que convencer. Y eso es legítimo. Juan Carlos, si es que yo no tengo que convencer al PNV, yo tengo que convencer a los españoles. Joder. Que es distinto. Los españoles ya saben lo que han dicho. No, es que es muy distinto. 52 a 33. No, no, es que... Es lo que han dicho. Vamos a tener que progresar, señores, porque están ustedes enzarzados en un punto que me parece que va a ser difícil deshacer el ovillo. Yo sigo empeñada en decir que a Sánchez le están creciendo los enanos. ¿Recuerdan? A Bolaños, sí, el monstruo de las tres cabezas, hinchando pecho y diciendo que en Europa, la verdad, es que que no están nada preocupados con la amnistía, con la ley de la amnistía. Pero vamos, cero preocupación, dijo el tipo. Ya, ya. Pues Europa ha dicho que de eso nada. Como vos habéis visto, bien sûr, el comisario Reinders y la vicepresidenta Diorba han hecho un tweet ayer sobre lo que hemos dicho sobre las reuniones. Me permito continuar en inglés para ser preciso y también en este contexto. Pues la cosa es que el señor Reinders ha dicho que naturalmente que sí, que se va a estudiar y que ellos no han dicho en ningún momento que cero preocupaciones. Esto además me recuerda esa noticia que a muchísimos nos mosqueó más que un pavo en Navidad, que además que afortunada para las fechas en las que estamos, que de pronto aparece una noticia a través de Europa Press, de la agencia de noticias, a este programa no se la colaron desde luego al Mundo al Rojo y a Jesús Ángel Rojo no se la colaron pero a muchos medios sí. Y de pronto aparece diciendo que, bueno, que habían dado por válido, que no les preocupaba en absoluto y que no encontraban ningún motivo verdad para preocuparse por la ley de la amnistía y tuvo que salir la presidenta tuvo que salir vamos en declaraciones a las dos horas diciendo que, vamos que de ninguna de las maneras que ellos no habían dicho tal cosa. A ver, ¿qué está pasando? Yo he hecho una regresión en el tiempo porque aquello fue muy mosqueante esa noticia que de pronto corrió por todos los medios de Europa no encuentra, no recuerdo exactamente cómo era la noticia, no encuentra motivos de preocupación o motivos para sancionar, no lo recuerdo. Pero vamos que tuvieron que salir naturalmente diciendo que ellos no habían dicho tal cosa y desdecir una noticia que habían filtrado a través de la agencia EFE. Y ahora de pronto Bolaños que no, ahora de este que sí, ¿qué está pasando? Pues la mentira, si es que este gobierno ha llegado al poder gracias a la mentira y se va a mantener gracias a la mentira y al crimen, al delito porque se está, ha tenido la investidura gracias a unos partidos que han cometido delitos o unas personas que han cometido delitos y algunos hasta crimen. Es que, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pues sencillamente que mienten. Para ellos la mentira es una herramienta más en la política. La verdad no importa, lo que les importa es el poder. Es lo que les pasa también en las relaciones humanas, es decir, es un matrimonio, es una relación de poder, no es una relación de amor, de cariño, de servicio al otro, es de poder. Entonces, por eso enfrentan al hombre y a la mujer. Si hablan de la empresa, pues también es una relación de poder, trabajadores y empresarios. No es que sea una empresa común para decir, oye, vamos a trabajar todos juntos para generar riqueza, para poder subirnos los sueldos, para poder contratar más gente. No, no, es una relación de poder que significa enfrentamiento y todo eso con la mentira. Eso es el socialismo, eso es Pedro Sánchez. Yo creo que lo que está pasando es lo que anunció hace ya un par de años el que era jefe de Juan Carlos Bermejo, el señor Albert Rivera, que decía que Sánchez tenía un plan y que tenía que escoger una banda y yo no sé si Juan Carlos Bermejo pensará hoy lo que pensaba su jefe hace un par de años, pero desde luego que es así. Sánchez tiene un plan, tiene una banda y tiene unos medios, tiene un objetivo que es permanecer en el poder a cualquier precio y los medios que son es la mentira, la traición con todos los compañeros de viaje, que es la ETA, que es el terrorismo, que son los catalanes independentistas, son los comunistas de Podemos y de Sumar y es toda esta gente, y al final es lo que estamos viendo, que se está cumpliendo paso a paso y a rajatabla lo que dijo Albert Rivera, lo que no entiendo es por qué ya ese sabio señor no sigue en política después de tantos aciertos. Bueno, desde luego lo que no nos cabe la más mínima duda es que Sánchez es un buen amigo, está colocando a su séquito, recordamos, ¿verdad?, el caso de Correos que contentos están los trabajadores con el tipo, pero bueno, que la cosa no va por ahí. Quiero contarles a través de Alfredo Perdiguero que está con nosotros que el comisario afín al PSOE que le recuerda a todos ustedes ha reprimido durante todas estas noches las protestas en Ferraz. Hete aquí mis queridos amigos que escuchen, se posiciona como número dos en la policía. ¿Casualidad? ¿O causalidad? Alfredo Perdiguero. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues escuchándoos y evidentemente alucinando con lo que está pasando en nuestro país y a lo que están llegando o llevándonos por parte de este gobierno. Tremendo. ¿Qué es lo que... ¿Cómo es posible? Estaba dando esta noticia no es tener mucha cara, no se ve demasiado el plumero. Cuéntanos, ¿quién es este hombre? Yo he comentado a nuestros telespectadores que fue la persona que reprimió las protestas en Ferraz. Hemos visto momentos muy violentos en este programa. Se ha dado cumplida cuenta cada noche con imágenes, muchísimas de ellas en directo. Hemos visto verdaderas acciones por policiales. Vamos, que a más de uno nos ha avergonzado. Y este tipo ahora se postula como número dos de la policía. Mira, yo llevo muchos años denunciando que si, al igual que piden para los policías oficiales, sus inspectores o incluso inspectores, para muchos puestos específicos, méritos, capacidad antigüedad, ¿por qué motivo no lo hacían para los jefes? Porque si evidentemente pusieran al jefe más preparado a cargo de las comisiones generales, motores superiores o divisiones, no veríamos cómo los cambian cuando entra el gobierno siguiente o el gobierno de turno correspondiente. Eso lo llevo años reclamando y me ha conllevado, como bien sabes, muchos expedientes. Pero vemos como año tras año, gobierno tras gobierno, colocan a sus amigos, a sus conocidos, porque al final son puestos de libre designación, puestos de confianza, como dicen, no llevan el estatus como la Guardia Civil en el cual para cesar a alguien tienen que justificarlo de alguna forma para que el secretario de Estado cese a ese mando de la Guardia Civil, en la policía no, y eso es lo que conlleva a que en este caso, como bien dices, el jefe superior de Policía de Madrid responsable y enlace directo con el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, que es el máximo responsable en orden público dentro de la comunidad, a que conlleve a que, como tú bien dices, a que hayamos visto y que yo no justificaré algunas actitudes de las que he visto, actitudes o intervenciones puntuales en las cuales nos deja muy mal, hemos caído en su trampa, nos ponen a bajar de un burro y ese vínculo que había policía, ciudadanos, ciudadanos, policía, le han roto insultándonos, poniéndonos en el centro de la diana o poniéndonos como autores o ejecutores de esas cargas, esas actuaciones, o intervenciones que digo, que la mayoría de la policía no defiende. Estamos absolutamente convencidos de ello. Pedirte una opinión, no sé si se debe, si finalmente esta persona que se postula llega a ese número dos, ¿es plausible? Por desgracia, llevo muchos años repito diciendo esto y he visto cómo a los amigos se les recoloca, tienes al caso del jefe de las UIPs, al jefe máximo de las UIPs durante las cargas de la dignidad con 65 policías heridos que yo, Alfredo Pérez pidió suceso de dimisión al director de la Junta Operativa y me dijeron que bueno, pues tiene una enfermedad, que iba a ser cesado, que iba a dejarlo en tiempo y se le ha recolocado en la embajada de Moscú que es la que más complemento tiene ahora mismo afecto de tal, después de ver cómo a los amigos se les recoloca y a los que criticamos o decimos la verdad aunque nos castiga, ¿qué voy a decir María José? Yo no me lo creo, yo me lo creo, por desgracia, tengo claro que al final será así o no, no lo sé, pero digo, si hiciesen un reclamiento en el cual primase méritos, actividad, méritos y capacidad y se le pasa al jefe más operativo más conocimientos o mejor en el puesto en lugar a ser amigo de o conocido de sería mejor a todos, a la policía en primer lugar y a la ciudadanía en segundo, esa es mi opinión y eso es lo que creo. Qué grande eres Alfredo Perdiguero, gracias por estar en este, tu programa, un saludo y muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, lo que está claro es que hace lo que le da la gana al señor presidente del gobierno y además es que lo hace sin sonrojarse. La Comisión Europea advierte a Bolaños que hay una enorme avalancha de denuncias contra la amnistía. Está advertido Bolaños y yo creo que esto es un aspecto absolutamente importante. Ojo, hay preocupación en la Comisión Europea por la amnistía de Pedro Sánchez aunque muchos se empeñen en decir lo contrario. hemos tomado notas sobre la situación en España con la amnistía, han advertido, el diálogo continuará y ha subrayado tras trasladar que el encuentro bueno, pues ha sido bueno, pero evidentemente se va a continuar. Y un dato más para nuestros colaboradores, hasta qué punto el jueves ha sido negro para el presidente del gobierno que hasta Italia está estupefacta con Sánchez. Nosotros dicen respetamos el Estado de Derecho. Ocurre lo mismo en Madrid, pero bueno, que nos tengamos que ver de esta guisa. Lo que está diciendo es básicamente el ministro de Asuntos Exteriores de Italia está teniendo buena información porque efectivamente lo que estamos asistiendo es a la aniquilación del Estado de Derecho en España. Esto es muy grave. O sea, no estamos en una situación sencillamente de oposición, de, bueno, de discusión de proyectos diferentes. Estamos en un momento de ser o no ser. Estamos en un momento en el que esa banda de la que decía hablaba Vito que ha escogido para un proyecto el Partido Socialista Obrero Español y Pedro Sánchez. Esta banda quiere aniquilar España. Eso significa que el bien común de los españoles lo va a destrozar. De hecho, ya estamos viendo que el nacionalismo, el separatismo catalán habiendo robado o malversado fondos pretende que el resto de los españoles paguen incluyendo los catalanes paguen la factura de ese secesionismo ladrón rupturista. Es decir, la ruptura de España no es algo sencillamente poético. Tiene unas implicaciones materiales de bien común, de justicia social, de bienestar, de seguridad social, que rompen la seguridad social, rompen la unidad de la caja de las pensiones. Es decir, la ruptura de España, que es lo que busca ETA, EH, Bildu, lo que busca Esquerra Republicana, lo que busca el Partido Socialista Obrero Español, el gobierno que estamos ahora, esto tiene implicaciones reales en el bienestar de los españoles. Porque España, y se lo digo porque en tierras guipuzuanas es así, España es la garantía de la libertad y del bienestar. Y el nacionalismo vasco es la garantía de la opresión, de la uniformidad, de que no se puede disentir. Es así, esto ha sido la historia de las provincias vascongadas. Y ahora es lo que quieren extender al resto de España. Esta es la situación. Permitidme porque además tendremos materia para comentar que escuchemos a María Jesús del Barco. Ella es la presidenta de la de profesionales, perdón, la presidenta de profesionales de la Asociación de Profesionales de la Magistratura. Discúlpenme, vamos a escuchar unas palabras a colación de la amnistía y sobre todo de esta idea de Bolaños de cero preocupación. Europa, cero preocupación. Yo era previsible que lo que iba a decir el Ministerio de Justicia ninguna sorpresa. Tendremos que ver qué dice el Ministerio de la Comisión Europea cuando efectivamente vea que se van a perdonar delitos de malversación porque estos delitos de malversación eso es corrupción política y la Unión Europea persigue y está completamente involucrada en la persecución de los delitos de corrupción. Existe hasta un grupo concreto, un grupo de estados contra la corrupción greco que cada año informa sobre la evolución de cada uno de los países de la Unión Europea y cómo dentro de los valores de esta... Bueno, del barco de alguna manera viene a resumir lo que hemos comentado en más de una ocasión. Quizá Europa por una cuestión política no tome arte y parte en un estado pero desde luego otra cosa son los dineros. Hombre, es que la inestabilidad de España supone inestabilidad al euro. O sea, España ya no es un país menor, es un país que si entra en un problema económico serio pone en riesgo la moneda única, pone en riesgo el euro, pone en riesgo también a Alemania, a Francia, a Italia, en fin, a todos los países de la Unión Europea. Recordemos la famosa burbuja y la situación económica en la que llegó a España y naturalmente cómo no podían dejar caer a España, no porque nos tuviera mucho cariño, sino porque naturalmente el continente iba detrás. Y ya no solo es ese tipo de corrupción que puede afectar al bolsillo de los españoles, realmente es que, y lo ha dicho varias veces es el partido Vox, que no hay mayor acto de corrupción que un político amnistiando a otro político a cambio de sus votos con el fin de permanecer en el poder. Es lo que está haciendo Pedro Sánchez y es cierto que nunca ha habido un político tan corrupto en la historia de España porque hemos visto cómo se le han condonado a Cataluña 15.000 millones de euros nada más y nada menos de deuda a cambio de un puñado de votos para que Pedro Sánchez continúe durmiendo en el palacio de la Moncloa. Más todos esos ejercicios de latrocinio y de corrupción del Partido Socialista cediendo constantemente ante el separatismo vasco ante el separatismo catalán incluso ya hasta el separatismo gallego. Entonces al final el PSOE lo que está haciendo es comprar votos comprar votos a cambio de favores a cambio de dinero y también a cambio de privilegios a los golpistas. Le doy la palabra a Juan Carlos Bermejo en cuanto que volvamos desde alto en el camino para buenos consejos publicitarios no se muevan porque nos vamos a ir con los verificadores. Sí, el futuro de España así son las cosas se decide con delincuentes prófugos verificadores internacionales y eso sí fuera de España para que luego diga la presidenta del Congreso que el Congreso es el lugar para debatir los asuntos que importan al país pues porque no viene el prófugo que se marchó escondido en el maletero de un coche los que pactan con terroristas y aquí el señor Pedro Sánchez al Congreso digo yo bueno a la vuelta de publicidad pero permítanme por favor que les dé un buen consejo con la cel antiox ¿por qué? pues porque las arrugas superficiales la flacidez el descolgamiento como bien saben de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colacelantíos de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colacelantíox produce fíjense el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colacelantíox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91446000 y en parafarmaciasmundonatural.es ni se muevan no saben lo que queda por delante una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Toca El diálogo nos vamos a ir al centro para El Diálogo, Henri Dunant, donde parece ser que es el lugar elegido para negociar el futuro de nuestro país, repito, con un profu, un delincuente, cuatro verificadores, como si estuviéramos en guerra, que lo mismo estamos. Pero la verdad es que, lo he dicho, aquí al circo le están creciendo los enanos por todos los sitios, comenzábamos el programa comentándoles, bueno, dejando una reflexión encima de la mesa. ¿Y no será que todo esto que está aconteciendo en el conflicto de Israel con Pedro Sánchez, que parece que no da una, que no hace más que meter la pata y que ahora vamos a ver también cómo su ministro Puente, que ya saben que no se está de nada, el hombre también está haciendo de las suyas, ¿no será esto una cortina de humo, este señor que no da puntadas sin hilo? Bueno, dejábamos ahí esa reflexión y yo les decía que a lo largo del programa teníamos algunas noticias referentes a este conflicto que compartir con todos ustedes. Una de ellas se la voy a pasar directamente a nuestro querido Roberto Centeno y dice lo siguiente, esta noticia, el gobierno teme ahora que Israel rompa relaciones si España reconoce a Palestina, manda un narices. Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches. Es que de verdad, es que se le caen aún a los palos del sombrajo, ¿eh? Sí, verdaderamente Sánchez, que ya lo sabemos, es el jefe de gobierno más mentiroso y más traidor de la historia de España. Lo cierto es que en las últimas semanas parece haber enloquecido. Mira, María José y queridos amigos, las principales cabeceras mundiales, desde el New York Times a Le Monde, le están dedicando editoriales demoledores en que le acusa de totalitario, de dividir la sociedad española, de ser un auténtico forajido que no respeta la Constitución ni la ley y de que ha conseguido la jefatura de gobierno pactando con terroristas y criminales racistas cuyo objetivo es la destrucción de España. Pero fíjate, María José, lo que ocurrió el lunes pasado. El lunes pasado, el señor Macron, erigiéndose en líder de la Unión Europea, convocó en París a los principales, a los jefes de gobierno de los países más importantes. En este momento, aunque a ustedes seguro que se les ha olvidado, el traidor Sánchez es nada más y nada menos que el presidente de la Unión Europea. Es el presidente de turno, pero es el presidente. Bien, ¿se pueden ustedes creer que Macron no le invita al presidente de la Unión Europea, que es el señor Sánchez, a tratar de los problemas centrales de la Unión Europea? ¿Cabe acaso mayor grado de humillación y de desprecio hacia una persona? Verdaderamente, lo de Macron ha sido alucinante, porque insisto, no es que no haya invitado a Sánchez, no ha invitado a Sánchez, que es presidente de la Unión Europea. Aunque a ustedes se les haya olvidado, lo sigue siendo hasta el 31 de este mes. Bien, la presidenta italiana Meloni le acaba de calificar, bueno, de lo peor, de ultraizquierdista, de incompetente, de totalitario, de despreciar las reglas de la democracia. E Israel era absolutamente obvio, después de que estuvo él ahí, porque emitió un comunicado, que yo creo que lo hemos comentado aquí en algún momento, Netanyahu, en donde este tema estaba claro, era cuestión de días. Entonces, el paso siguiente, bueno, en ese comunicado que emitió llamaba a Sánchez de todo. Decía que era un terrorista, que había sido apoyado por terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. No podía ser peor. Paso siguiente, el paso siguiente era obvio, es decir, no puede haber sorprendido a nadie. Ha llamado a la embajadora, una señora simpatiquísima, muy amante de España. La embajadora de Israel la ha llamado a su país, de vuelta a su país, como prolegómenos, presumiblemente, a romper las relaciones diplomáticas. ¿Qué supondría, señoras y señores, la ruptura de las relaciones diplomáticas? Bueno, pues que nos convierte en los auténticos apestados de Occidente. Es decir, no contento con destruir a los españoles, no contento con arruinarnos porque nos van a subir los impuestos una auténtica salvajada. No contento con las canalladas que están haciendo. Fíjate lo que estás diciendo, que van a venir unos tipos que van a vigilar la independencia de... Cuatro, don Roberto, cuatro a falta de uno. Cuatro a falta de uno. Pero tú te das cuenta, María José, cómo es posible que vayan a permitir... Bueno, primero es imposible por muchas otras razones, pero estamos hablando de una banda de criminales, según el Tribunal Supremo, que son racistas, es decir, que son unos nazis, que persiguen todo lo español, como hacían los camisas pardas de Hitler, y estos tíos que tienen todo el poder político, todo el poder económico, todo el poder mediático, van a ser los que van a organizar con cuatro sinvergüenzas y canallas que les pagarán adecuadamente la independencia de Cataluña. Pero bueno, voy al otro tema. Vamos a ver, voy a ir al centro y a terminar con ello. No sé si has visto la declaración que ha hecho hoy el ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Ha dicho, hoy se ha iniciado de nuevo la guerra en la Franja de Gaza, porque los terroristas han incumplido no sé cuántas cosas, pero bueno, si no hubiera sido hoy, hubiera sido mañana. Pero a lo que voy es que este ha dicho lo siguiente. Ha dicho, he dado instrucciones a los servicios de seguridad de Israel, es decir, al Mossad, a que preparen todo para que una vez que termine la guerra en Gaza, que está yendo despacio para minimizar los daños colaterales entre la población, que una vez que terminen la guerra en Gaza, persigan por todo el orbe, persigan a los jefes de Hamas y los liquiden. Es decir, estos tíos los vamos a matar a todos. Y ya aviso, y lo hago público, que las fuerzas de inteligencia y de seguridad israelíes van a perseguir a todos los dirigentes de Hamas por el mundo hasta matar a todos. Bien, ahora termino con esto. Tenemos el Mossad. Yo es que lo de Sánchez es que no lo entiendo. Porque fíjate, María José, el Mossad sabe todo, 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 absolutamente todo de Sánchez, de la mujer de Sánchez, de lo que ocurrió en Marruecos, de lo que ha ocurrido en Venezuela y de la banda de forajidos. Y del contenido del teléfono, ¿verdad? Bueno, por supuesto, es que el contenido del teléfono dice si el sistema es israelí, lo inventaron ellos, el Pegasus. O sea, fíjate si no lo van a saber. Y luego otro tío, al que tienen absolutamente enfilado y que puede acabar en la cárcel, y espero que acabe en la cárcel, es el señor Zapatero. Es decir, ¿cuánto ha cobrado Zapatero de los regímenes narcoterroristas más sanguinarios del mundo? Y, bueno, y por hacer de ministro de Asuntos Exteriores, ¿cuánto ha cobrado el señor Borrell? Bueno, todo esto, todo, todo y mucho más, bueno, lo sabe el Mossad. Entonces, yo entiendo que antes o después, y desde luego, si reconoce al Estado de Palestina, que por cierto, hay países que lo han reconocido, pero la ONU no ha reconocido al Estado de Palestina. Bien, si lo reconoce, ya podéis ir a tantos rumachos, porque el Mossad tiene informaciones que son incriminatorias, de criminales de verdad, que son crímenes en todo el mundo, incluido Corea del Norte, incluido China, incluido Venezuela. Entonces, yo creo que estos tíos debe estar, que no le llegue la camisa al cuerpo, porque se tienen que haber dado cuenta, este imbécil, que el Mossad sabe todo. Y él sabrá, él sabrá lo que él y su mujer han hecho en Marruecos, lo que él haya podido hacer o otros colegas suyos en Venezuela, a qué vino del Zilacea en aquel viaje en avión a Barajas. ¿Y qué pasó con las maletas? ¿Y qué pasó con las maletas? Por favor. Querida María José, eso lo sabe totalmente el Mossad. Ahora ponte tú en el papel de jefa del Mossad. Si tú tienes esa información, el que un paya... Que se hacen los machos. Que se vayan atando los machos. Sin ninguna duda. Porque ya ven la orden que hoy ha dado el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, al Mossad. Que una vez que terminen en Gaza, que vayan a por todos. Y que vayan a por todos por cualquier país del mundo. Y que quiere que no, y que el tema no acabará, hasta que hayan matado a todos los responsables de la carnicería terrible que estos tipos hicieron. Don Roberto, nos vamos a despedir, pero yo no puedo evitar hacerle una pregunta con su compromiso de contestármela de manera rápida. Es que yo no puedo evitar hacérsela. Sobre este asunto, sobre el indisciplinado Sánchez, este tipo capaz de llevarnos a la ruina en España y crear un conflicto internacional. Relacionando este conflicto que está ocasionando tanto Sánchez como su gobierno, ahora lo vamos a ver, podría ser un conflicto, así hemos abierto el programa, podría ser un conflicto que se estuviera creando adrede como una suerte de cortina de humo para pasar a un segundo lugar el asunto de mayor enjundia, que es la amnistía y también seducir un poco, aparte de los socialistas que están tapándose un poco la nariz con el actual presidente del gobierno y estas decisiones de vender España por no mover su culo de la Moncloa. Vamos a ver, María José, no lo creo. Este tío está... No lo creo. Evidentemente loco. No, en todas las razones, porque fíjate que aquí, fíjate lo que se está jugando a nivel personal. O sea, ¿qué le importa a Sánchez la amnistía allá en última instancia donde puede tirar hilo muchísimo con este forajido de Puigdemont? Estamos hablando de las conversaciones que Sánchez, que la mujer de Sánchez, de los presuntos negocios... Sí, sí, está claro. Está claro, don Roberto. Eso es infinitamente más importante para él. Bueno, pero yo necesitaba sondear su opinión. No es ninguna cortina de humo. Está suficientemente loco. Pero, por las razones que sean, se le hinchó la boca. No sé por qué creía que no iba a pasar esto. Claro, es que tiene un... Hombre, que se le hinchó la... Que lo hizo en una rueda de prensa. Roberto, que lo hizo en una rueda de prensa. Que no es que se le escapara en una conversación privada. Que tiene un ministro de exteriores que parece que lo han sacado de una escombrera. Entonces, claro, teniendo estos asesores, ¿le pudieron haber contado cualquier cosa? No, si no pasa nada. Porque tú lo único que dices es que todos iguales y que todos tienen que ser buenos y por aquí y por allá. Don Roberto, que le envío un abrazo entrañable y mi profundo agradecimiento por este tiempo que comparte con nosotros. Nada, un abrazo a vos. Muchísimas gracias. Y muy buenas noches. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, Roberto Centeno. Bueno, pues no comparte la opinión. Piensa que el tío está lo suficientemente loco como para tirar hacia adelante al hilo. Además, quería comentaros que Óscar Puente, un poco en esta línea, inflama la crisis. Acusa a Israel de asesinato indiscriminado de civiles en Gaza. El actual ministro socialista de transporte pues la ha vuelto a montar. Recordemos que este tío tiene su puntito macarra, que lo tenemos que tener en cuenta, pero vamos, que ha vuelto a meter la pata que había osestamos el cesto que vamos a hacer con estos miembros. Es increíble, sobre todo porque aunque hoy calle, el otro día, Juan Carlos Bermejo, he visto por sus redes sociales que en una televisión celebraba y le daba la razón a Pedro Sánchez y ese comportamiento inefable ante Netanyahu, que espero que dé explicaciones. Pero a mí me parece sinceramente esto abominable. Es decir, estamos viendo como ministros del gobierno de España, como Óscar Puente, están diciendo que ha habido una matanza de civiles indiscriminadas sobre el pueblo de Gaza y tal y que cual. Y yo, de cierta parte, pues también lo puedo compartir, pero es que estamos hablando de que hay un grupo terrorista que ha iniciado esta guerra como una respuesta a unos supuestos ataques, pero que ha iniciado esta guerra y que lo que ha hecho precisamente ha sido torturar a niños, matar a civiles inocentes en un festival que está en la celebración, ametrallar vallos públicos donde estaba la gente, decapitar a bebés, secuestrar a ancianas y torturarlas y subirlo a Facebook, matarlas. Violar a mujeres, secuestrar. Es una absoluta vergüenza. que esta gente esté de verdad hablando de violencia indiscriminada, de matanza y no condenen lo que ha hecho el grupo terrorista jamás o que un tío como Oscar Puente coja y se quede tan a gusto de decir que hay unas víctimas y unos verdugos cuando realmente los dos tienen parte de culpa, pero lo que ha hecho jamás es absolutamente abyecto. Querido Bermejo, por alusiones. Pero que dé explicaciones Bermejo porque lo que no puede hacer Bermejo es ir a una televisión a decir que Sánchez no te viene a tener tan ya que es valiente y luego viene aquí y esconde la pata. No vamos a crear conflicto. Le vamos a pasar la palabra a una porque yo soy una persona de palabra no como el presidente le había prometido que la pelota estaría en su tejado y al final me he ido por los terros de Úbeda. Y ahora después por alusiones, Bermejo. Primero quería decirte que lo que le dijo Reinders a Bolaños era mira Bolaños si la ley esta que aprobáis no va en contra de los tratados de la Unión entonces tienes que preocuparte cero. Otra cosa es que luego Bolaños dijera que estaba el otro cero preocupado. La semántica es una fuente de conflicto se ha manipulado. Parece evidente porque si no el otro señor no hubiera desmentido el portavoz ese. Luego los italianos se han cabreado con Sánchez bueno el gobierno italiano se ha cabreado con Sánchez porque le ha dicho que son de ultraderecha y es que es verdad no sé por qué se molestan además si les han votado los ciudadanos italianos y están gobernando por algo será pero son de ultraderecha y hay un ministro que se llama Francesco Lolo Brigida que no sé si será le estamos buscando vinculación no sé si será familia de la actriz de variedades pero este tío no de variedades no hombre bueno una variedad de actriz entonces este tío el otro día cogió iba en un tren de alta velocidad montado como un pasajero más y ordenó que se parara el tren para bajarse porque llegaba tarde a una inauguración estos personajes que son los que gobiernan Italia pues imagínate tú que ejemplos que paralizó un tren bueno no él no paralizó el tren no salió el tren porque no es que imagínate que esto y sobre lo que dices vamos a ver si yo es que lo lo he dicho ya antes o sea una cosa es condenar actos terroristas y apoyar a Israel para ayudar a acabar con esos terroristas que eso es lo que le dijo Sánchez a Netanyahu y otra es no decirle que estás matando a decenas de miles de gente que no tiene la culpa de eso mira yo no soy católico Vito no soy católico pero ni creo en Dios y además hasta un día si quieres te puedo explicar por qué Dios no existe pues cuando no se cree en Dios pero mira pero te voy a decir una cosa pero te voy a decir una cosa si creo que Jesús existió eso lo tengo clarísimo y como además está muy vinculado Jesús a esa zona de conflicto yo te puedo decir claramente que además ese personaje que es referente de muchísimos cristianos jamás hubiera tolerado o jamás se hubiera callado ante ningún dirigente judío o palestino o medio pensionista al ver que se está masacrando a gente inocente y que no es una justificación no es una justificación porque los terroristas palestinos están utilizando a los pero no es una justificación y te voy a poner un ejemplo yo no estaría hoy aquí mis padres vivían mis padres fue valiente cuando ha claudicado ante el grupo terrorista jamás en vez de defender la única democracia que hay en Oriente Medio como es la de mejor podía haber hecho Sánchez no meterse en ese fregado no tenía por qué hacerlo pero yo mis padres cuando se casaron se fueron a vivir a el Goibar no 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 déjame que te explique una cosa déjame que te explique una cosa sabe de dónde sabe de dónde nació Degui sabe de dónde entre otros o sea allí había terroristas viviendo con mis padres estaban terroristas viviendo allí tú imagínate que no hablo ya a la edad de la democracia hablo de Franco imagínate que con la excusa de que los terroristas están ahí y hacían cosas atroces bombardean el pueblo del Goibar porque sí porque se esconden no porque se esconden en el edificio que vivían mis padres a ver pues te voy a decir una cosa y analizar el conflicto de Israel y Palestina no 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 tenemos programa no no esto hoy tú y yo no estaríamos hablando aquí es así de simple eso es una barbaridad yo te digo primero me parece increíble que el Partido Socialista Obrero Español que Pedro Sánchez que está liado con ETA y H. Bildu hable del terrorismo a viles de kilómetros cuando lo tiene en casa cuando ha pactado con ellos cuando gobierna gracias a ellos o sea es que es tan la incoherencia es tan la mentira es tan la hipocresía es tan la injusticia que sale por cada una de sus palabras es tan repugnante todo que es indignante mira no tiene nada que ver que en Guipuzcoa haya habido terroristas y sigue habiendo terroristas eh lo sigue habiendo otra cosa es que ahora mismo para los objetivos políticos que los están alcanzando gracias a Pedro Sánchez es decir ellos asesinaban por alcanzar un objetivo político no mataban por matar ellos mataban para alcanzar algo claro si de repente le dicen oye que lo vas a alcanzar no te preocupes pues evidentemente dicen pues padre entonces ¿para qué voy a matar? si ya lo estoy consiguiendo pero es gente que en cualquier momento va a volver si eso se tuerce pero no tiene nada que ver Gaza Gaza en el que el grupo jamás controla el terreno controla la población evita el que la población salga si es que eso es así si mira uno de los no sé si os acordaréis en la guerra de Bosnia hubo un ataque a un mercado me parece que fue en Sarajevo que hubo fue una matanza brutal la investigación se llevó a cabo y unos meses después se vio que precisamente el ataque había sido hacia un mercado que era de musulmanes y se demostró la ONU demostró que desgraciadamente las bombas habían venido de los musulmanes para hacerse víctimas no, no porque os vuelvo a decir es de enorme interés pero tanto vosotros como los telespectadores saben que el grueso del conflicto entre Israel y Palestina es enorme es de una envergadura brutal como un tertuliano de esta casa diga que Pedro Sánchez es valiente por claudicar ante los terroristas de jamás y por aceptar un comunicado de agradecimiento de los terroristas va a Bermejo a otro programa y dice que Pedro Sánchez ha actuado con valentía que él hubiera dicho lo mismo es una absoluta vergüenza incluso me atrevería a pedir el cese de Juan Carlos Bermejo sinceramente es intolerable Juan Carlos que te pusieras de parte en un conflicto donde ambas partes han salido perjudicadas y donde ambos tienen razón y ambos también para una cosa que ha hecho bien yo digo que lo ha hecho bien es que le ha dicho la verdad a la cara que ha hecho bien menospreciar al Estado de Israel que es el único Estado de Derecho que hay en Oriente Medio y le faltó decir que llevan 70 años 70 años comiéndose el terreno pero si es que la realidad es positivo para España cabrear a Israel en este momento en el que se debate entre la tiranía y terrorismo y la democracia Jesús no veía si era positivo o negativo nada decía las cosas como eran y claro así pasó lo que le pasó a Isaac Rabin también que para un primer ministro que iba a firmar la paz y que por fin se iban a establecer los dos estados se lo cargaron se lo cargaron los suyos pues a Sánchez se lo cargará Israel como siga Sánchez ha sido valiente y no tenía por qué haberse metido en ese tú sabes el pacientaje Juan Carlos que es que los otros hacen cosas para cargarse a los cívicos han asesinado jamás han asesinado jamás el grupo terrorista jamás jamás son los hijos de la gran puta y punto te lo digo más claro pero no se puede justificar no se puede justificar a los otros no se les puede justificar vamos a tener cuidado con el lenguaje con la dictadura terrorista jamás con el estado de derecho jamás bombandería civil voy a rogar encarecidamente que por favor pulamos el lenguaje lo ruego encarecidamente las palabras gruesas aquí no por favor aunque sea por respeto a ver si se entiende los dos mil asesinados por el terrorista por el grupo terrorista jamás que le ha agradecido el grupo terrorista jamás le ha agradecido a Pedro Sánchez eso supone el porcentaje de muertos con respecto a la población israelí en Estados Unidos supondría que de un golpe de estos hubiesen asesinado a 50 mil 526 personas tú sabes lo que es asesinar a 50 mil 526 personas bueno pues eso es lo que representa el asesinato de dos mil personas con respecto a la población de israel tú crees que eso no es un ataque brutal tú crees que eso no cuando he dicho yo que eso no es un ataque brutal no tienes no necesitas no necesitas pero es acojonante israel vuelvo a repetir la palabra Juan Carlos respondiendo o es que vosotros yo no sé o sea las neuronas circulan o no circulan los grupos terroristas hay que acabar con ellos y desgraciadamente todos todos no hay que ser equidistante Juan Carlos España tiene que estar con Israel no puede ser equidistante entre el terrorismo de jamás que es una dictadura terrorista o Israel que es la única democracia que hay en Oriente Medio cuyo primer ministro Netanyahu está recibiendo el apoyo de todos los países occidentales es España el único país que está quedando fuera del consenso que hay en la Unión Europea para apoyar a Netanyahu y está haciendo un ridículo internacional histórico estamos dando vergüenza ajena porque estamos apoyando a los terroristas apoyamos a los terroristas en el Congreso de España y a los terroristas internacionalmente y así estamos que ahora sale un partido de talibanes y Sánchez también les apoyaría y les daría la gracia preocupación mis queridos amigos en el CNI por la por el mismo asunto por la crisis diplomática derivada con Israel dice nos castigarán a nivel de inteligencia permítanme por favor decir que ahí tenemos un problema gramatical a nivel de solamente es a nivel del mar sí porque hay que ver si hay inteligencia en España desgraciadamente no sé si hay inteligencia aquí sufrimos el mayor atentado terrorista de Europa y resulta que el culpable era una persona que trapicheaba con con paracanutos vamos con cannabis es una cosa curiosa pues claro pues lo mismo no digo que la inteligencia la inteligencia a lo mejor es que aquí tampoco existe mucho o a lo mejor hay demasiada inteligencia no lo sé a lo mejor hay demasiada inteligencia pero vamos que resulta curioso que al final jamás atentado mayor o sea no sé somos todos muy amigos parece pues en esta crisis diplomática leo literalmente algunos agentes de los servicios de inteligencia voy a destacar un entrecomillado dice que bueno que se ha ido incrementando esta tensión y dice afectará muchos niveles de eso no cabe duda creo que Sánchez se ha buscado un mal enemigo así aquí el único que apoya Sánchez es Bermejo la gente coherente no puede apoyar a un tirano que está apoyando a un terrorista antes de marcharnos porque tengo tengo cosas importantes que decir de esa fundación en la que se reúne Cerdán Puigdemont en Suecia que tiene narices tengo cosas que contarle porque probablemente les va a interesar mucho saber quién pone los dineros en esa fundación se lo voy a contar inmediatamente pero permítanme que Sánchez ya que no lo hace el presidente del gobierno lo hago yo por lo menos en lo que tiene que ver con el mundo al rojo esta crisis con Israel el papel quiero hablarles del papel de Moratinos que además yo les quiero recordar que Moratinos en su momento durante un periodo de tiempo muy corto pero fue embajador de España en Israel durante un año o dos años allá por los años 90 bueno pues parece ser que el hombre como lo vista en Qatar está azuzando está ahondando la crisis con Israel parece ser que cuentan que la influencia de Moratinos es muy evidente según explican fuentes diplomáticas a Vox Populi Sánchez se está escurrando demasiado y el problema ya no es solo con Israel que por supuesto sino también con Estados Unidos que más allá de defender la solución de los dos estados tiene muy claro de qué lado está dicen que el papel de Moratinos está contribuyendo a ahondar el choque entre Madrid y Tel Aviv y que amenaza ahora las relaciones entre España y los Estados Unidos silencio me marcho a Suecia de manera inmediata vale la información ahí está cumplida cuenta hemos dado aquí se hace el silencio se acabó pues dejamos Qatar y nos vamos hasta Suecia porque allí como les decíamos anteriormente hay una hay una fundación de acuerdo que además es una vieja amiga porque ahí se negoció verdad sobre el cese de las armas con ETA el propio gobierno todo hay que decirlo les hablo de la fundación suiza Henri Dunant ahí es donde pues se van a a reunir los verificadores el prófugo Cerdán bueno pues efectivamente ahí tenemos el titular que yo se lo quería contar pues para darle todavía mayor redoble aquí de tambores ustedes saben ya sí porque lo han visto quién pone los dineros pues de la Open Society de Soros y de la fundación de los hermanos Rockefeller así que ahí hay pasta donde se va a negociar el futuro de España con un delincuente que sale en el maletero de un coche y unos verificadores internacionales como si fuéramos el conflicto de Bosnia en los años 90 pues hay un pastón de Soros no sé si os merece alguna opinión es una vergüenza yo creo que aquí hay varias cosas primero que es una cosa curiosa que aquellos que han intervenido en la negociación entre Zapatero el Partido Socialista y ETA sean los mismos que van a intervenir ahora precisamente con el secesionismo catalán para el mismo objetivo romper España lo segundo que es curioso es que precisamente toda esta casta financiera elitista en el que la clase media la clase trabajadora les molesta es precisamente la que está apoyando todo esto o sea es normal que un país como Hungría diga oiga Soros no puede invertir aquí absolutamente nada porque lo que va a hacer es meterme el caballo de Troya es también curioso y no curioso a mí me parece repugnante que nos está quitando la soberanía Pedro Sánchez es un dictador está dando un golpe de Estado claramente está quitando la soberanía al pueblo español que tiene que verificar que con algo que tiene que ser discutido en el Congreso y tendrá que ser votado por los españoles oiga que ni Henry Durán la fundación esta pro etarra pro secesionista financiada por esta casta financiera de los Rockefeller y de Soros que es real y eso existe y lo está financiando que tiene que decidir sobre mi futuro yo soy soberano yo soy español yo soy el que lo tiene que decidir desgraciadamente pues bueno pues están interviniendo están quitándonos la soberanía porque lo que se está produciendo realmente es un golpe de Estado no tenemos lúcita quígrafos para decir qué es lo que estás pactando y qué no no tendremos un Congreso de los diputados donde si Pedro Sánchez ha pactado algo que tiene que estar con lúcita quígrafos que desgraciadamente no está lo que ha pactado con ETA no está con lúcita quígrafos con el H. Bildu me refiero que es ETA así lo decía la sentencia en firme del Tribunal Supremo no puede ser discutido no puede ser discutido eso con lúcita quígrafos en el Congreso y que digan oiga usted está incumpliendo esto que firmó conmigo en Oslo en el año 2004 es que yo lo quiero saber no quiero que me arrebaten la soberanía ningún suizo no lo quiero porque yo soy el soberano Sánchez está pactando el futuro de los españoles de espaldas a los españoles y este es el principal problema con el que nos estamos encontrando parece que a Pedro Sánchez le da absolutamente igual mañana sábado si no estoy equivocada se reúnen tiene lugar esta reunión parece que lo que diga el Congreso los diputados lo que diga la oposición a la que desprecian constantemente lo que digan los españoles representados en la Sela Soberana Nacional por sus diputados electos parece que da todo igual parece que aquí el futuro lo decide un autócrata un tirano como Pedro Sánchez que está negociando a espaldas de todos los españoles en Suiza y que está negociando con gente que en fin que no representa a todos los españoles porque no nos olvidemos de que Puigdemont Oteg y tal representan a una porción muy pequeña de toda España y parece ser que nos han condenado a todos a vivir esta ignominia a mi siniestra tengo a Juan Carlos Bermejo bueno yo digo lo que creo que va a pasar el acuerdo que firmaron esta gente decía que harían o que se exploraría el hacer un referéndum consultivo según el artículo 92 de la constitución entonces yo creo que ese referéndum se va a hacer porque el artículo este dice que el presidente del gobierno puede proponer a las cortes un referéndum consultivo que no es vinculante pues el otro día decías que no hace dos semanas en este programa no va a haber referéndum eres un gran observador eres como Pedro Sánchez hace dos semanas decías en este programa referéndum no va a haber porque es ilegal y hay que cambiar todas las cortes toda la distribución pero el referéndum no lo propone él está manifestando una opinión lo que dice el artículo que dice lo siguiente los deficientes políticas de especial descendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos si no me dejas terminar el otro día viniste aquí diciendo que España no se va la próxima vez te lavo la boca con la hemeroteca dejate hablar a Bermejo por favor esto es una guardería es muy complicado vamos a ver un referéndum consultivo que no es vinculante porque antes de que me interrumpieran no es vinculante porque aquí solamente se decide si una parte de la nación se separa o no se decide en las cortes cambiando la constitución y eso es lo que yo dije que es imposible de hacer así que como no me dejáis hablar entonces puede haber un referéndum consultivo lo puede haber lo que no va a haber es una independencia ni una ruptura eso es lo que dice bendito sea Dios me tengo que ir a publicidad me tengo que ir a publicidad de todos los ciudadanos nos doy una parte y no me voy a ir y eso y es que eso es que es lo que es que es lo que es que es lo que he dicho es que es lo que he dicho que vas a y lo vas a votar tú también porque lo vamos a votar todos no lo van a votar solamente en Cataluña no señor eso es lo ilegal eso es lo que también me llaman una copa como cuenta la ranchera en mi caso que sea de buen vino español pero más aparte que beber con muchísima prudencia pero a engañar a la gente no se puede venir aquí a engañar a la gente y a decir lo contrario a lo que dijiste hace dos programas a ver la gente no se deja engañar tenemos un programa con unos telespectadores que tienen una opinión muy formada la gente no es idiota y no se deja engañar y aquí la gente viene a decir lo que le dé la gana mientras se consienta naturalmente y aquí y aquí naturalmente quien decide los contenidos y decide los invitados que vienen es el director de este programa que se llama Jesús Ángel Rojo dicho esto lo que yo les quería contar que me pongan otra copa y otra más como la ranchera y yo decía que buen vino español porque hay que beber con muchísima moderación pero oiga que es viernes y que tal y como está el patio pues a ver no puede ser que se vayan de fiesta con los amigos con la familia con compañeros con su esposa como Juan Carlos que se irá dentro de un ratito pues de pronto si se alarga si se alarga en la fiesta si terminan cansados con alguna copa de masa ahora en exclusiva les traigo la solución la solución está en Nature House llega Staff Detox es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar así que para más información recuerda no pierdas el día siguiente visita tu centro más cercano o visítanos en naturehouse.es nos vamos a publicidad y por favor vuelvan no me dejen sola porque miran miren las que las que tengo y tengo que despedir me dicen a Bermejo porque tiene un compromiso y bueno querido muchísimas gracias por estar aquí que no es porque me llaman que luego son muy mal pensados no 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 efectivamente me acaban de decir mis compañeros y es más antes de empezar el programa yo misma doy fe y yo no miento nunca que me había por eso he bromeado con lo de la comida la cena con su esposa porque había quedado para una cena familiar y tenía que marcharse es decir que no es porque sea un cobarde no huye gracias Bermejo nos vamos a la silla a la publicidad la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Full Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética bueno pues vamos a continuar nos quedamos con Juan de Dios y con Vito Quiles que la verdad es que tremendo y bueno que quede claro que Juan Carlos Bermejo prometo de verdad que antes de empezar el programa ya lo hemos comentado eso es lo que dice él hay que seguir las redes esa es su versión doy fe doy fe hay que seguir las redes bueno señores me gustaría acercarme a algunos aspectos de la política nacional la verdad es que estamos enredados entre la amnistía la situación con los jueces que por cierto quien hubiera visto como hubiéramos imaginado que íbamos a ver a todos los togados verdad en la escalinata no sé a mi me impresiona mucho esa fotografía de todos los jueces de los togados la imagen la resistencia la resistencia la imagen del fin del estado de derecho del fin de la democracia y del inicio de un sistema tenebroso llamado dictadura bueno hay alguien hay quien decía que habíamos asistido esta semana a la a la magna apertura de la última legislatura democrática desde luego esa yo creo que es la clarísima voluntad de Pedro Sánchez y de ETA que una vez que han tomado el poder toman las instituciones y ya no va a haber tornismo que vale yo esto le tengo que dar la mala noticia al Partido Popular que yo creo que todavía no es muy consciente todavía piensa que estamos en una situación normal esta es una situación completamente anormal por cierto tan anormal que a ti Vito Quiles te detuvieron el otro día prohibiéndote circular como eres periodista y disientes del poder pues te detuvieron es que ya parece que uno no se puede manifestar y decir lo que le plazca contra este gobierno y no es solo mi caso yo estaba con un megáfono en la vía pública en la calzada sin hacer absolutamente nada delictivo y me llevaron a una comisaría donde pasé la noche pero ya es el tema de que haya gente que por rezar el rosario en la calle por pasar un paso de cebra de peatones por decir oye vamos a acercarnos a los araños de la sede Ferraz se les detenga se les impute delitos se les multe es un sistema tiránico es una dictadura es decir cuando en un país y lo decía yo cuando salí esa noche de calabozo cuando en un país no puedes manifestarte libremente en la calzada y hay policías que te ponen vallas te cortan el paso te intimidan te gasean estás viviendo en una dictadura cuando en un país al parecer no puedes gritarle al señor Bolaños que eres un bandido en la vía pública porque viene un policía secreta y te pierde el DNI y te identifica y te sustrae el teléfono móvil como le pasó a otro ciudadano es propio de una dictadura no de una democracia cuando en un país estamos viendo como toda la judicatura sale con sus togas a la calle a defender el Estado de Derecho es porque la democracia está amenazada está amenazada por una dictadura y habrá gente que nos tache aquí en este programa de alarmistas de que no estamos viendo la realidad pero la realidad no hay más que una y es esa que Pedro Sánchez ha subvertido el Estado de Derecho a su conveniencia para gobernar cuatro años más en la Moncloa y para gobernar como un dictador y como un tirano no como un presidente demócrata recordamos además aquí en el mundo al rojo por eso tampoco he hecho comentario alguno como se siguió la detención de nuestro colaborador aquella noche como Jesús Ángel Rojo como no podía ser de otra manera pues siguió la verdad es que esos momentos de una tensión absolutamente brutal de Vito Kilos que hoy está con nosotros perdóname que te he quitado la palabra insisto que tengo varios asuntos de política nacional que quiero chondear vuestra opinión hoy estoy muy muy rebeldes todos muy de ir a la norma y esto de la detención de Vito Kilos pero para que lo sepa el espectador que lea el artículo 21 de la constitución es que se están produciendo cosas que son inconstitucionales que son ilegales y lo está haciendo la policía por orden del gobierno porque quiere acabar con la disidencia y les leo el artículo 21 de la constitución que actualmente está vigente aunque la están incumpliendo el gobierno a través de la policía el artículo 21 dice lo siguiente se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas el ejercicio de este derecho no necesitará de autorización previa pues señores artículo 21 de la constitución que está vigente y que hoy en día se está incumpliendo ha sido detenido un periodista una persona mayor por rezar el rosario se le llevó también a la comisaría eso es lo que está pasando hoy en España y lo que nos decían ese día aludían y se justificaban diciendo que es que la manifestación no había sido autorizada pero es que es el artículo 21 el que nos permite a los españoles poder salir a la vía pública a protestar contra un presidente del gobierno ilegítimo e ilegal e ilegal ya porque esto hay que decirlo es decir estamos ante un presidente del gobierno que se presentó a unas elecciones diciendo que no habría amnistía que no habría referéndum que no habrían concesiones a los separatistas y ha hecho todo lo contrario el votante socialista votó a Pedro Sánchez diciendo ah y pensando ha dicho que no va a haber amnistía ha llegado al poder y lo primero que ha hecho y ha tramitado es la amnistía por lo tanto es ilegítimo y ahora porque es ilegal porque él mismo reconocía que la amnistía estaba fuera de la constitución y todos sus ministros ahora dicen que la amnistía es lo más constitucional que han visto con lo cual estamos ante un gobierno ilegítimo e ilegal porque ha mentido y porque está cometiendo actos inconstitucionales lo peor además es seguirle ayer en televisión española en esa entrevista tremenda donde la presentadora la verdad es que rendía pleitesía y hace hijo le hizo un tercer grado la misma presentadora de Padrín muy señor mío pero bueno cada uno es muy libre faltaría más pero bueno la verdad es que una sesión roja cuando explica el actual presidente del gobierno que bueno que la respuesta estuvo en las elecciones oiga usted usted mintió efectivamente como ha dicho Vito pero como se puede es que usted mintió 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 y le votaron lo que yo no puedo entender es como es posible que estas elecciones se den por válidas cuando se ha mentido o sea si alguien a mí me pide algo y yo se lo doy y luego ha mentido es evidente que naturalmente aquí 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 se ha aquí ha habido una mala fe un retorcimiento algo torticero para conseguir mi voluntad absolutamente pero y esto es multiplicado por un país entero si es que esto en cualquier empresa imagínese una empresa que vende colonias y la publicidad es eches esta colonia que crece el pelo echar la colonia y te quedas más calvo pues oiga esa empresa como mínimo te tienen que devolver el dinero pero no no es que le cae un paquete tremendo por publicidad engañosa es decir la mentira ofrecer a lo que es mentira una empresa le cae un paquete tremendo me has dado una idea porque no nos vamos a consumo vamos a poner una denuncia en consumo me acabas de dar la idea efectivamente si la si la publicidad engañosa si la estafa publicitaria efectivamente está regulada y está penada pues oiga que desde la presidencia del gobierno nunca en la historia se ha visto como un gobierno le pasa tan poca factura la mentira porque este es el gobierno es brutal de no lo que dice Bolaños ahora que dice que el amnistía no le preocupa que también es una mentira y una trola como un árbol de grande es que es el gobierno de comités expertos del COVID de la peor gestión del planeta de las mentiras de Pedro Sánchez diciendo que no pactaría con este y pactó de Pedro Sánchez diciendo que no habría amnistía y la hay de Pedro Sánchez diciendo en fin que no iba a depender el gobierno nunca de separatistas y ahora depende más que nunca y lo ha conformado gracias a los separatistas de Pedro Sánchez diciendo que iba a traer a Puigdemont a España para que fuera juzgado y si lo va a traer a España pero precisamente para darle la mano e invitarla a cenar es una absoluta vergüenza y va a traer a Puigdemont para juzgarlo como un delincuente pero lo va a traer escoltado en una limusina y con alfombra roja porque son políticos que están por encima de la ley aquí es la gravedad de la situación es que han roto la igualdad de los españoles ante la ley resulta que unos políticos pueden robar pueden asesinar pueden cometer cualquier delito pueden mentir y están por encima de la ley no les pasa nada alguien comete un delito y va a haber amnistía ¿por qué? porque es un político que puede dar los votos a otro político para que se mantengan han roto han roto la igualdad de los españoles entre la ley han creado una casta política a los que la ley no les afecta ellos pueden hacer cosas injustas como puede ser malversar fondos que lo ha hecho Puigdemont que lo ha hecho Esquerra Republicana y no les pasa nada lo más preocupante ahora es con qué legitimidad después de permitir el incumplimiento flagrante de la ley vas a los ciudadanos a decirles que ellos lo tienen que cumplir es que en eso estaba yo pensando ahora como le dice Pedro Sánchez a un tío extremeño que no se puede manifestar quemando contenedores porque va a ir a prisión cuando los CDR precisamente lo han hecho y han sido absueltos o no se les va a juzgar o van a ser amnistiados ¿Cómo le va a decir Pedro Sánchez ahora a un alcalde de Soria que no robe dinero público si le ha perdonado a los alcaldes de Lleida separatistas de RC y de la CUP robar porque van a ser amnistiados Es que ese es el principal problema que nos enfrentamos la desigualdad territorial y la infamia que supone ¿Y cómo nos van a seguir diciendo que nos van a seguir robando con los impuestos que tenemos que pagar porque naturalmente todo esto se sostiene con un dinero que se paga porque de otra manera esto sería inviable que hay por ahí una expresión tremenda que es además de usted ya me entiende pone la cama pero además de pagarlo porque nos van a forzar a pagarlo el problema es que nos investiga es decir es que nos amenazan es que nos dicen que usted no se puede manifestar en la vía pública es que al colegio mayor Pablo VI aquí en Madrid es que hay que ver las amenazas para evitar que cerraron la ventana que cerraron la ventana les dijeron a los estudiantes del colegio el jefe de la guardia el jefe de estado mayor de la guardia civil general de Santiago y digo el apellido para que caiga toda la ignominia y sus hijos no puedan estar orgullosos de semejante de semejante militar no sé este en el en el COVID dijo que se estaba investigando en redes sociales a todos aquellos que manifestaban opiniones contrarias al gobierno lo dijo en una rueda de prensa el jefe del estado mayor de la guardia civil general de Santiago para que toda la ignominia vaya sobre su familia porque no pueden estar realmente orgullosos de semejante no actúan como personas leales amenazan amenazan la disidencia está perseguida es una gestapo detienen periodistas detienen a quien está arrestando perdóname y la actual presidenta del congreso se salta el confinamiento para correr es una juerga porque la ley no les afecta a ellos ellos están por encima de la ley pero así actúan los comunistas siempre han actuado de forma en la que le piden al pueblo que haga ciertas cosas lo aprietan y los fixian mientras ellos viven en grandes chalets en palacios son la casta efectivamente a ver chicos cosas importantes yo tenía varias noticias pero naturalmente me quedo sin tiempo pero sí que quiero sondear vuestra opinión sobre un asunto Feijo ha rescatado a Cayetana Álvaro de Toledo que para mí yo soy una fan absoluta nunca entendí cómo se podían quitar de en medio a este personaje muchísimo menos que la cambiaran por la siguiente portavoz en fin una cosa bueno ya lo hemos visto suficientemente una cosa absolutamente lamentable y también a Rafa Hernando como portavoces adjuntos atellado en el congreso lo hace bien Feijo yo creo que ha endurecido la línea del partido y creo que es una excelente noticia esta decisión del Partido Popular es decir situar a alguien parlamentariamente tan espléndida como Cayetana Álvarez de Toledo junto por ejemplo a Rafa Hernando a Miguel Tellado que es la laudura del PP si hay una laudura en este PP que todo hay que reconocérselo son precisamente las figuras que encarnan estas personas tanto Tellado como Cayetana Álvarez de Toledo incluso como Sergio Sállas que va a ser portavoz adjunto me parece una gran noticia porque son las personas que mayor dureza oratoria tienen en el congreso los diputados y sobre todo las personas más contundentes del Partido Popular y lo han sido siempre contra el gobierno de Pedro Sánchez Feijo ha hecho una remodelación dice que ha batallado ha leído en algún diario un año a esta legislatura no sé es muy optimista el presidente de los populares es pelín optimista la pregunta es ¿se está preparando para la resistencia? ¿para ejercer de resistencia? porque quizá hasta el momento Feijo no lo ha tenido muy claro o a lo mejor tampoco lo tiene claro ahora pero es una pregunta que os formula yo creo que el hecho de otra vez volver a contar con Cayetana Álvarez de Toledo yo creo que es una muestra clara de que quiere ejercer una oposición realmente oposición yo creo que claramente se está dando cuenta poco a poco que se necesita más que oposición que se necesita sobre todo que se necesite integridad María José yo creo que la equidistancia entre el bien y el mal no puede existir entonces Cayetana yo creo que es una persona íntegra entonces oye dice de forma muy educada las cosas que considera y eso es una persona íntegra yo en muchas cosas no coincido con ella en muchas pero me parece que es una persona íntegra es una persona inteligente es una persona bueno pues perfecta para este momento de la situación política a mi me parecía realmente fabuloso también quiero comentar importante y vosotros tenéis datos yo estoy buscando entre todos mis papeles ya saben ustedes que ante esta circunstancia no queda otra más que manifestarse y no manifestarse un día ni dos ni tres ni cuatro ni cinco con vocación sin edí todos los días con vocación sin edí hay convocada ¿verdad? para este domingo para este domingo de aquí seguramente los espectadores podrán ver como estamos como asistimos tanto Juan de Dios como yo el tema de Bermejo ya lo tengo más en duda pero seguramente yo asistiré vale pues venga dadme por favor las coordenadas porque las estoy buscando en este mar de información que tengo dadme las coordenadas bueno a mí por supuesto a todos los telespectadores para este domingo recordamos que mañana Templo del Demonte en Suiza se reúnen los verificadores en un centro apoyado por la pasta de Soros con el delincuente en fin esto es el camarote de los hermanos Marx esto es mañana al otro lado del mundo bueno en Europa pero aquí al día siguiente manifestación manifestación contra la autócrata en el Templo del Demonte el domingo a las 12 de la mañana después lugar soberbio después de esa concentración que ha auspiciado que ha enarbolado el Partido Popular y que ha promovido Feijó después de esa concentración también ha anunciado convocada por el Partido Popular en el Templo de Debo de Madrid ha anunciado Vox que estará presente que esto la verdad es que le sonra a los de Abascal porque el Partido Popular no participa en ni una sola concentración propuesta por Vox pero Vox siempre está en las concentraciones en defensa de la Unidad de España siempre está de mal y eso al final lo honra al Partido Popular pues hace muy mal Feijó lo que pasa es que están los miedines los mieditos después Vox irá a Ferraz acompañará esa concentración y luego irá a Ferraz para continuar la protesta que está al lado está muy cerca sí está cerca está muy cerca sí pero no tiene nada que ver quiero decir que es verdad que geográficamente está relativamente cerca pero la verdad es que fenomenal porque puede acoger hay varias arterias verdad que que rodean el templo de Devote y la verdad es que puede ser una manifestación bueno el lugar es soberbio maravilloso con una energía brutal pero es que además está muy bien planteada yo me quejé mucho cuando se planteó la de Felipe II pero no lo entendía me parecía un poco rancío pero tengo que decir que me parece enorme y que además puede tener pues muchísimo éxito porque lo que se trata es de llamar la atención pero el peligro es que la gente al final baje la guardia chicos no está bajando la guardia no 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 en absoluto está habiendo en todas las provincias en España constantemente y en Madrid aquí en Ferraz es constante pero en el resto de provincias de España es constante las manifestaciones delante de la sede del PSOE yo les diría también a la gente del Partido Popular que harían bien en posicionarse a favor de las concentraciones en Ferraz porque son apartidistas es verdad que va gente de Vox pero va gente también incluso yo he visto del Partido Popular lo que pasa es que oficialmente no se posicionan a favor y yo no entiendo por qué porque el Partido Popular es muy de promover manifestaciones en la Puerta del Sol en el Templo del De Vox pero que no se olviden de los españoles hartos que han manifestado su hastío contra el Partido Socialista en la calle de Ferraz porque esos españoles también merecen un amparo y parece ser el único partido que está allí día tras día es Vox apoyándoles y el otro día el Partido Popular dijo nosotros también condenamos la violencia en Ferraz no sé qué tipo de violencia condenan tendrían que condenar lo que hacía el gobierno de Cataluña violencia judicial sí seguramente espero que sea eso pero seguramente se refirieron a esto no no porque decían también dijo Cuca Gamarra por ambos lados dijo en Ferraz tanto esos manifestantes la ex portavoz sí porque el Partido Socialista le pidió al PP que condenara lo que hacían los manifestantes más ultras en Ferraz y salió el PP en fin hacerle el favor al Partido Socialista entonces yo les diría al Partido Popular se nos están escuchando que está muy bien los cambios en el Congreso para la ala más dura que esté en frente en primera línea pero que también apoyen las manifestaciones callejeras y las concentraciones que convocan otros partidos políticos no solo las suyas porque parece ser que el PP nunca se suma a ningún tipo de concentración en Madrid si no la convocan ellos y yo creo que lo que hacen los españoles en Ferraz lo que promueve Vox con disenso y lo que han concentrado esa multitud bárbara de gente en Colón las últimas semanas pues también merece el respaldo del partido líder de la posición Juan de Dios nos vamos ya pero la reflexión es una vez más la esperanza está en la sociedad civil absolutamente sin duda yo estoy convencido el español el pueblo español sabrá resistir y sabrá reconquistar una España mucho mejor de la que tenemos ahora mismo estoy convencido pues que así sea Juan de Dios en Vitoquiles muchísimas gracias a los dos también a Juan Carlos Bermejo que nos ha dado tres cuartas partes del programa también muy 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 potente nos vamos a ir el lunes aquí como un clavo el director el titular de este programa Jesús Ángel Rojo nosotros nos vamos pero permítanme permítanme que les haga soñar cierren los ojos porque antes de irnos les voy a llevar a un lugar mágico acompáñenme porque nos vamos al corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y al bienestar de sus huéspedes se encuentra el Hotel Las Dunas desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax no solamente ahora sino que vienen puentes hay que tenerlo todo esto en cuenta apuesta por estancias con programas exclusivos y personalizados de salud de rejuvenecimiento y también de control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol muy buenas noches feliz fin de semana ¡Gracias!